Ay amor Por eso yo te quiero sola Para que estés siempre a mi lado Cuando paso en el lugar donde nos vemos Ya parece que estoy contigo Recordando todo lo pasado Y los besos de amor que ahí nos dimos Quédate sola, mi amor, quédate sola Así los vemos, amor, a cada instante Quédate sola, mi amor, quédate sola Y esos besos de amor nunca los olvido Quédate sola, mi amor, quédate sola Así los vemos, amor, a cada instante Quédate sola, mi amor, quédate sola Y esos besos de amor nunca los olvido Quédate sola, mi amor, quédate sola 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 Yo a ella la quédate mucho Con todo mi corazón Porque yo cuando la vi Le entregué todo mi amor Porque yo cuando la vi Le entregué todo mi amor Si no me vayas a perder Cabezita de mi vida No me vayas a olvidar Mujercita de mi vida No me vayas a olvidar Porque yo te quiero mucho Me duele el alma olvidarte Porque yo te quiero mucho Me duele el alma olvidarte De noche cuando me acuesto Estoy pensando en tu amor Parece que estamos juntos Gozando de nuestro amor De noche cuando me acuesto Estoy pensando en tu amor Parece que estamos juntos Gozando de nuestro amor De noche cuando me acuesto Estoy pensando en tu amor Parece que estamos juntos Gozando de nuestro amor Parece que estamos juntos Gozando de nuestro amor Amor Me dejaste mujer en esta vida Sufriendo este inmenso dolor Me dejaste mujer en esta vida Sufriendo este inmenso dolor Tú me decías que de veras me querías Eras mentiras y pura falsedad Tú me decías que de veras me querías Eras mentiras y pura falsedad Yo te quería mi amor a todo el alma Quizás con otro tú lo vas a pagar Yo te quería mi amor a todo el alma Quizás con otro tú lo vas a pagar Yo te quería mi amor a todo el alma Quizás con otro tú lo vas a pagar